Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro la transmisión, me dura 15 días para que me la entreguen, aparte que está carada, barrilada me tengo que estar 15 días y para dar la pata 15 días, como que está muy duro, muy carajo este fue por eso que voy a ganar hasta los títulos, en pagos ya, aquí mi camarada me está haciendo el favor de financiarme para pagos cómodos, y ya me compré mi casco también, miren, con la cantidad de 1800 pesos, casi como 100 dólares casi que, porque el camino venía uno, pero va a tardar para que venga, así que no sé qué va a hacerle de mal ya que esos cargos son muy buenos, y como dije a una amiga allí, o amigo que no quería que grabara ya sin casco pues yo les voy a hacer caso a ustedes, y si se mira muy mal, y es muy mal ejemplo para todos los que nos miran ahí, este, ahorita mi camarada se va por la gasolina, eh, para echársela a la moto y para irnos ya también les vamos aquí a este, a recomendar aquí este lugar, verdad, de la pulsa de aquí ya les dije que estaba rumbo y yendo para la expo, donde está la copia y la avenida de esta yendo para la expo aquí está este lugar aquí, eh, muy buenos ustedes y cómodos para pagarlos, es lo bueno ya que ya fui, allá este, en el necta, pero ay no, allí no, ahí, bueno, no voy a hablar más de su lugar, verdad, pero de todos modos no me convenció allí y pues no hay nada, no hay mucha variedad que escoger allí, así que, ahí estamos y ahí veo les veo más adelante denle like y suscríbanse a mi canal, eh, y ahí está, ahí está el casco, ahí estamos qué vende a ver, denme uno, no queda eso, no, se me da dos de qué, qué trae de limón, la cocina, la rastilla, guayaba, suena, suena, la mancha está duro para dejar de trabajar, verdad que sí, tiene uno que trabajar, verdad que sí, aunque con trabajo, pero tiene uno que seguir, porque si no ajá, denme uno de guayaba, tiene tamarindo, sí, denme tamarindo, ¿de cuál que es tu compa? dos de tamarindo, al mismo le pone un poquito de sabor, no mucho ajá, ahí está bien así nomás son naturales, ¿verdad que sí? sí, son naturales ajá, no, así está bien, denme otro de sí, igual ¿qué tiempo tiene viniendo raspados aquí, oiga? tengo como siete años ¿siete? ya les dejó yo bien al modo, ¿verdad que sí? sí qué bueno, ¿tiene familia del norte usted? no ¿no? no ¿nunca ha ido al norte usted? no ¿no le gustaría ir para allá? pues claro que sí, pero lo que pasa es que no tengo familia aquí, me van a recoger allá sí, 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 qué bueno, oiga es el sabor normal ese ¿dónde? es el sabor normal ese como le echar ¿me le ponen un poquito de agua a este? sí que le pongan un poquito de agua al tuyo o no? que le pongan un poquito de agua al tuyo o no? a los dos ponganle un poquito de agua agárrense a los dos se echen de alto a los dos pongan un poquito de agua al tuyo o no? sí, sí, sí ahí está bien ¿cuánto le debo? 30 nada más ¿tienes tomate? sí sí no, lo ponen un poquito no, 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 no venga déjese el cambio ahí ¿se ve la cena? ah, bueno, sí, gracias para que se tome, se eche usted un raspado ajá, sí, gracias ándale está rico el raspado con este calador, mira con chamón ahí está mi gente no, 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 no esa moto no ha acuerdo nada, mero no lo estoy en el carro en el trailer es el primero que van a correr 0 miles, 0 kilómetros después ahí está ya, limpiándola y luego ¿está bien que los niños trabajan aquí en México? ¿los niños están aquí en México y en Estados Unidos? ¿qué edad tiene este hijo? 13 ¿cuántos edad tienes tú? 13 ¿cómo te llamas? Juan Manuel Juan Manuel ¿vas a la escuela o que sí? no te llamas ¿por qué? por lo de la enfermedad ¿no? ¿qué grado vas? en segundo, secundario está bien, échale ganas échale ganas porque no se limpian de motos aquí como nosotros ¿está bien? 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 ¿no falla nada? no... ¡está bien! que parece el radiador verdad miren mi gente lo que quiero enseñar es que esta moto lo que tiene con comparación de las demás esas tienen radiador miren ahí tiene el tapón del agua y aquí está la marca esas tienen radiador se puede ir uno más lejos con ellas ajá es la diferencia ahí está y ya nos vamos para mi rancho y está bien meco a piñata a piñata a piñata a ver papi saluda mami hola mami hola dile a ver que te cuido a ver que te cuido a ver que te mataste tortonas no matas a tortonas pa a ver mi amor ven dale pez mami ahí está le voy a decir le voy a decir algo le voy a grabar algo que me gusta mucho que pasó esto mi vieja me dice que usted nunca tomó en el mismo vaso que ellas tomaron cierto o no pero me gustó que tomó la misma coca que tomó jorge como ven de ahí yo eso lo mire y nadie me lo va a contar yo lo mire pa' ven pa' ven cuando estaba en el mismo vaso ahí tú antes te tomó la coca que jorge tomó y eso quiere decir que quiere más y los quiere más que los hijos yo eso yo lo vi y nadie me lo va a contar es que soñó que tenía ganas de agua frida pero no repito es una agua frida repito repito todo ok ahí déjame yo un piso tú no si si para acá para acá para acá este día hay que me dio arriba este día hay que me dio arriba es eso mi guache no 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 si va a cantar si va a cantar si va a tocar como no pape me da mi cuerpo estaba enojado conmigo y dice para que se te quita te voy a cantar la vaca dola ¿qué te quita? ¿qué te dijo? no preda estaba enojado conmigo y dice para que se te quita te voy a cantar la vaca dola ahorita ahí va ahí va ahí va a ver a churros chucho no habla chucho no habla chucho chucho no pero es loros ¿cómo? es un loro cotorro 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 ¿cuánto vale el cotorro? ¿eh? ¿cuánto vale? con el tamil así como está grande chiquito vale 7000 ahí vendían desde chiquito el tamilano 7000 ¿eh? no no está pero chiquito va siempre hay cualquien chiquito ¿cuánto ahí estoy vendiendo enchiladas? ¡ay, no hay mese! ¡vamos a ver! yo le dije cuando yo me sentí que estaba esperando para grabar ¿verdad? te digo pues ¿y a cómo lo dices enchiladas? a 40 a la orden con tu pieza de pollo pero el pollo de rancho de granja claro de rancho cuando pasa aquí no veo a nadie pero me pega el pudo el olor no más tiene que quitar eso no la deja que la veamos aquí ¿verdad? sí ajá ¿y qué van a pedir enchiladas ellos ahí? ¿eh? ellos van a pedir enchiladas ¿eh? quesadillas 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 de pollo de jamón y de queso ¿y esto cómo se llama? ¿yo? sí Maribel o Mari todos me conocen por Mari bueno mi gente aquí estamos en Zacapuato y ahora vamos a dar cuenta que la señora aquí Mari es mi familia parte de mi abuelo Marcos y tiene así bien caliente y nada más sabía que todos casi estamos en el estado nos gustan muchas enchiladas la mayoría no las que no las sabemos hacer y otros que hacemos hacer no las hacemos porque son muy laborosas ¿ustedes van a acabar quemadas de las maludas? no ¿qué te impuesta? ya me acostumbré mira híjole qué bueno qué bueno listo ¿por qué le prepara con queso y cebolla? queso, cebolla crema, verdura con todo con todo con todo con todo vas a capuz en todos ustedes a Estados Unidos nada más ¿verdad? pues que se vengan para acá para que toman y dicen que no hay trabajo aquí dice y la gente ¿cómo cree? ay sí sí hay trabajo dice mi vieja ay que ya no hay que no hay trabajo no hay no hay trabajo para los que no quieren trabajar pero si quieren trabajar hay mucho trabajo ¿ah que sí? claro que se vengan mira nada más qué plácte que tan bonita tiene para ser enchiladas ¿de verdad ¿a poco no se quema con ellas? no ya no ya estoy acostumbrada qué bueno qué bueno al principio sí eran unos vejigotas que me hacía ¿ah que sí? pero ahorita ya no oye ¿usted tiene familia del norte o no? ¿eh? ¿tiene familia del norte o no? sí pero no les gusta luego ¿qué ande diciendo? no no les gusta los saludos bueno como queda díganle a todos que se suscriban al canal que se escriban al canal de Guache Gordo para que vean todos los videos de Guerrero andele mira ven y más acá el de Zacapato aquí vengan las enchiladas aquí con mi voy diciendo mi prima bueno no sé si soy su primo o su sobrino o lo que sea pero el chiste que somos familiares aquí con mi mi familia Mari vengan si me quieren las enchiladas vengan nada más vengan quesadillas y enchiladas todo ahí estamos mi gente felicidades ahí a mi a mi familia ahí estamos a la próxima nada más que Akira no quisieron pollo se van a ir sin pollito pues así como se vende ricas ya ni polla si falta ¿verdad? ahí va saludos a mi amigo neto dile listo ahí estamos chula saludos aquí mi gente pues saludos desde Zacapato vengan de las enchiladas quesadillas tacos guaraches picadas tostadas de todo lo que tenga todo con pajito de rancho ahí estamos pues adiós ahora le puedes ¿cómo? porque queda mañana en la verga ahorita pues tienes dulce adentro papi ¿qué? tienes dulce adentro los dulces te vas adentro ¿qué? los dulces te vas adentro a ver a ver a ver acá a ver acá de aquí ayúdame ¿qué te vas pues? venme quita el yo venme quita el papi venme quita el ayúdame le vamos a poner este abajo ¿qué? te vamos a poner para que más duro rompa ¿eh? pues ¿todo de qué lado? ¿todo de arde? 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 porque ya se cae el sol y ya la agua se pone caliente y la ardeca y la ardeca y la ardeca ¿no? y la ardeca y la ardeca ¿Ya me meto? 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 ¿Qué es eso? ¡Pá! ¡Mía! 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 1 2 i ah 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 pero ya y 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 ¡Epa! ¿Esto lo bañó? ¡Anoche! ¿Vos cómo no va a costarse en México? Y en serio, le voy a decir algo, le voy a probar algo, ¿verdad? Que me gusta mucho que pasó esto Mi vieja me dice Que usted nunca tomó en el mismo vaso que ellas tomaron ¿Cierto o no? No me gusta tomar en otro vaso en el día Pero me gustó que tomó la misma cosa que tomó Jorge ¿Cómo ven de ahí? Yo eso lo miré y nadie me lo va a contar Yo lo miré, papá ven, papá, ven Cuando estaba en el mismo vaso ahí, tú antes con la chihuahua Te tomó en la coca que Jorge tomó Ah, y eso quiere decir que quiere más señales Y los quiere más que los hijos ¡Verdad papá! Yo eso yo lo vi y nadie me lo va a contar Ese señor que tenía ganas de agua frida Pero no sé, pe, si es una agua frida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto quiere decir que está libre Este guapapá Esto que es con mi hijo Allá es eso, mi guache Me vamos a buscar mucho Si ahora aquí está habla Gitala No canta ni la canción Si se te basa bien ¿Vas a tocar? ¿Cómo no? vue-papi Mi mujer estaba enojado con tu playera Conmigo y dice Pero antes te quites Te vas a cantar la victory si se quise si se quise por favor esta enrojado conmigo y si se quise te voy a cantar la vaca es como la guitarra oi cachorros mando a decirle Freddy, tu hijo que si le quita la abuela dice que le va a hacer muchos daños a usted es verdad o no? por primera vez mi cuñado está a favor mío vino a Belén por ahí mi papá venía de Bejujo no sé, le dijo dice que no, que no se ha hecho nada ah, le plasco entonces usted quiere que pase esa mentira por Dios ah, bien dice que no esto de mi papá puede dejar trabajar, yo no